¿Te volverá a llamar esta persona? ¿Dará señales de vida? Tienes que elegir izquierda o derecha. Vayamos por la opción número 1. ¿Te volverá a llamar esta persona? ¿Va a dar señales de vida? Me dice que tengas paciencia. ¿Es verdad que lo extrañas? ¿Lo echas de menos? ¿Esta persona incluso te extraña también? ¿Te mira todos tus movimientos por redes sociales? ¿La pregunta es si te volverá a llamar? Sí. Pero tienes que tener paciencia. Bueno, vayamos por la opción número 2. ¿Te llamará esta persona? ¿Te extraña? La respuesta es sí. En 3 días o 3 semanas esta persona dará señales de vida. ¿Te extraña? ¿Quiere algo contigo? ¿Quiere una relación estable? ¿A pesar de los malos entendidos que habéis tenido? ¿Reconoce que a lo mejor no has sabido estar a la altura? ¿No se va a volver a dejar influenciar por nada, ni por nadie, ni por la circunstancia? La respuesta es sí. Suscríbete, regálame un like, comenta. Te envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.